Marketing con causa es una muy buena estrategia para que una empresa o una marca esté generando lazos con su audiencia, basándose principalmente en su mutuo interés para poder apoyar a una causa importante. Saludamos hoy aquí en el estudio a Daniel González, Oficial Nacional de Comunicación de UNICEF. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Lucero. Muchas gracias por recibirnos. Cuéntanos un poquito sobre el marketing con causa. ¿Dónde lo vemos como usuarios? Bueno, lo vemos cada vez más presente en todo el mercado con diferentes campañas. Pero también con eventos, con productos relacionados. Es decir, ya se está formando parte de cómo se hacen los negocios de las empresas. Uno, porque necesitan participar en la transformación de su sociedad. Y dos, porque así responden a su compromiso de responsabilidad social. Y muchos están enfocados a niños. Muchos. Es una causa que afortunadamente las empresas han tomado como propia, lo apoyan muchísimo. Y bueno, es algo muy normal porque están generando una riqueza de la sociedad, de su comunidad y más adelante de su mercado. Daniel, traeme a la mente campañas exitosas. Recuerdo una que también comentabas hace unos momentos sobre aportar a través de los cajeros automáticos. Correcto. Santander. Sí, de hecho hemos tenido la fortuna de tener aliados que nos han apoyado durante mucho tiempo de muchas formas. Santander es uno de ellos que a través de los cajeros automáticos le ofrece al público la oportunidad de donar a favor de la educación, específicamente la educación en México. ¿Cómo se involucra UNICEF en este tipo de proyectos? ¿Ustedes crean el proyecto y lanzan la invitación o cómo funciona? Es una alianza donde buscamos el mejor modelo que pueda beneficiar a la empresa, a la causa, por supuesto, y al público. Entonces realmente es una plática muy cordial de buscar cuáles son los intereses de la empresa, ver en qué áreas de oportunidad pueden apoyar, que sea coherente con sus valores, y entonces realizamos un modelo o una propuesta, la empresa pues lo valora y entonces ya la activamos y la hacemos llegar a todo el público. Fíjate, estuve realizando campañas exitosas que están, de las que voy a mencionar, están fuera de las que ha organizado UNICEF. Por ejemplo, tenemos una dona de Krispy Kreme, construyamos sus sueños de Danone, el amor nace, del amor nace la vista de la Fundación Cinepolis, creo que como usuarios todos tuvimos en algún momento contacto con este tipo de proyectos, pero hay otros que no precisamente tienen éxito. ¿A qué se debe? Bueno, todo lo que... No se enfocan muy bien al objetivo. Son tres factores principalmente. Uno, que la campaña, la causa que hayan escogido no es coherente o responde a la marca, a los valores o a los productos que están comercializando. Otro problema que encontramos muy frecuentemente es que la comunicación no es clara y no es empática, entonces fallan acercarse al público y este es un proceso de cercanía y empatía con sus consumidores. Y por último, el último punto que yo recomendaría a las empresas que tuvieran cuidado es que fuera transparente, que fuera medible y que la gente pudiera tener la confianza de que realmente están aportando una causa. ¿Actualmente qué tipo de empresas están levantando la mano para decir yo quiero entrar en ese proyecto? Ay, bueno, muchas. Déjame darte un ejemplo. Por ejemplo, la Comer levantó la mano desde hace mucho tiempo con su redondeo a través del punto de salida de las cajas de registro y participó con una celebridad que fue el Chicharito. Tenemos, por ejemplo, otras empresas como Leomont que tienen un portal para el desarrollo infantil temprano, es decir, que más allá de sus clientes quisieron llegar a la sociedad en general. Entonces eso demuestra un gran compromiso. Y así muchas empresas han ido creciendo y creciendo y creciendo y cada vez afortunadamente tenemos más aliados. Daniel, muchísimas gracias por compartirnos esta información, estos datos sobre el marketing con Causa. Daniel González, Oficial Nacional de Comunicación de UNICEF. Muy buenas tardes. Muchas gracias.